Dime cuándo tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Si me dieron tu oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Lo que es cierto no se puede gustar Dime cuándo tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Si me dieron tu oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Me está empezando a dar para oscultar No hagas caso a lo que dice Que está contigo es lo que quiero Dame la oportunidad para darte al mundo entero No te preocupes Yo siempre te he cerrado sincero Los manos es decir el show Y me alegra a la mamita y no te va a dar para oscultar No te limites y dame la oportunidad Todo lo que yo quisiera No me alegra a la mamita y no te va a dar para oscultar No me alegra a la mamita y no te va a dar para oscultar No te limites y dame la oportunidad Todo lo que yo quiero No te limites y dame la oportunidad Todo lo que yo quisiera Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Si me dieron oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Lo que siento no se va a gustar Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Si me dieron oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera Me está casando a la casa para asustar No me hagas caso lo que dicen Estando tú es lo que quiero Dame la oportunidad para darte al mundo entero No te preocupes Yo siempre te he cerrado en el entero Los manos es mi silencio Mira, a mamita ya no te matas No te limites y dame la oportunidad Todo lo que yo quisiera No me hagas esperar más Y me alegra A mamita ya no te matas No te limites y dame la oportunidad Todo lo que yo quisiera No me hagas esperar más No me hagas esperar más Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Y llevarte a un lugar Donde sin secreto nos podamos amar Si me dieron oportunidad Todo lo que yo quisiera Aunque nadie quiera ihuacua que facebook Mira, a mamita ya no te matas Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera Lo que yo quisiera No me hagas provide feedback ¡Suscríbete! Gracias.